Música Solo por la intuición Esta nube que estaba como en una forma de cilindro Bueno, ahorita ya se desvaneció Y tenía que tomar O grabar, pues Y ahí está Música Que parece como un ave, pero no es un ave A ver, recuerdo esto que sí lo captaron por allá En Texas también Ven que extraño se ve Como que se transforma, va muy lento Muy estable ¿Qué es eso, eh? Increíble Como les digo, no es un ave eso, eh Parece, pero no es Es como algo biológico Como ya lo hemos mencionado Vean No puedo aplicar más un porque está muy Ya se está moviendo, eh Ahora sí se está moviendo Va de norte a sur Ahí está Ahí está Ah, caray, tengo que Permítanme porque tengo que Dar toda la vuelta Ahora sí se empezó a mover Y va Poniéndose en mi cenit No lo quiero perder Wow, ya está encima de mi cabeza Por decir Estoy volteando toda la cámara Y está semi-estático Me di cuenta porque Ahora se está devolviendo, miren Ok Primeramente iba hacia el lado derecho De la cámara del cuadro Ahora va al lado izquierdo Me di cuenta porque Estaba observando el cielo Que está muy extraño Muy bonito Y dijo algo Dije algo Está llamando Algo nos está llamando aquí Y vean esto Qué extraño Está enfocado, eh Oh my goodness Se metió detrás del árbol Ay, a ver si lo veo Voy a correr con la cámara Permítanme Acá está Aquí tenemos espacio Ahora se está yendo, eh Rápidamente Ahí va Híjole A ver si no lo Ahí está Ya se va Muy, muy rápido Hacia el este Oh, rayos Me tengo que subir en algo Bueno, me subí rápidamente Aquí al techo Acá de mi casa Y este, no Lo que observé Fue que el objeto Se fue rapidísimo Pues hacia el este O sea, ya tenemos Por aquel lado Tenemos el cerro colorado Y no lo veo ya Se fue rapidísimo, eh Cambió direcciones Como vieron en el video Iba Muy lento Y después cambió la dirección Bruscamente ¿Qué es eso, eh? Que parece como un ave Pero no es un ave Recuerdo esto Que sí lo captaron Por allá En En Texas También Que extraño Se ve Que extraño se ve Ya, ya está Que extraño se ve Como un ave Y no lo veo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.